Y una persona murió de infarto y 25 personas resultaron lesionadas y con crisis nerviosa al desplomarse la lona y el templete instalado para un mitin de la candidata va por el Estado de México, Alejandra del Moral Avela, en el fraccionamiento Los Héroes Tecama, que en el Estado de México. Varias personas esperaban el inicio del evento cuando fue un terrible viento, levantó la lona y los tubos que la mantenían desplomándose. Por instrucciones de la candidata se brindó el apoyo necesario a los deudos de esta persona fallecida, que pena cae. Denme chance de primero revisar a las personas que están lesionadas. Les agradezco muchísimo que estén aquí, que hayan venido al evento. Estas son cosas que pasan y que nos rebasan, pero el problema es que no se quisiera atender ni poner las cosas como son. Ustedes son lo primero.